La rica música tecno de los años 90 Así que ya saben la música Tenemos un programón para ustedes Hasta la una de la tarde hoy viernes Y nuestro hashtag es El mejor tecno Que no es el mejor tecno por No, por el contaminante ya hemos dicho Tampoco es la mejor témpera Hoy venido con la chifra acá El mejor tecno Ahí me gustaba este El grupo proyecto 1 No era tecno Tecno merengue Era una fusión El tiburón Ese era tecno merengue Ya, pero escúchame ¿De tecno has escuchado algo? Tecno, tecno, así esta música O sea, si he escuchado pero no recuerdo los nombres Porque eso es de los 90 Pinto con tecno, con lo que tecno pinto Nada más Con tecno no me acuerdo, voy a otro comercial Me va a resondrar la otra Es que es mentira Mentira, mentira Mentira, pero es que mi tía viene con sus oficios No, es mentira No, es una broma Bien intrigante Escúchame, eso no es tecno Eso es Eurodance ¿Qué cosa hay que saber? Sí o no Ella sabe todo, ¿no? Es otra cosa Eurodance El no tax Sí, pero entra en el mismo paquete El no tax El no tax Después había otra que también era tecno Que era tecno noventero Que se llamaba un rock It's my life It's my life Tecno 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 A ver, para toda la gente que está en su casa Si tienes entre 30 y 45 años Sabe de lo que estamos hablando Estamos hablando de la música de los noventas Desde el principio de los noventas Hasta más o menos 95 Como una indirecta Ya, gracias, sobrino ¿Qué? No, tía Sí, te sacó del juego, ¿no? Ya, ya me sacó ¿Por qué? No tenía colores ya Hasta los 40, dijo 45 No, pero No, pero Pero los que tenemos entre 30 y 45 años Hemos crecido o hemos empezado a bailotear con esta música Algunos ya eran un poquito más grandes ¿Tú casaste el tío Jony? No, no Estaba mucho y bolito No llegaste No, no, no No llegué a ver el tío Tampoco ¿Qué se viste? A Yola sí A Yola Polastri Y a Yuli A ellos sí Me acuerdo el tío Jony que tomaba la leche Un vaso de leche Tan, tan, tan ¡Señora Vaca! Y tengo un vinilo del tío Jony ¿Ah, sí? Sí Que lo tengo ahí como parte de la colección Un vinilo de su recuerdo Es un disco, claro Un LP Claro Un LP con todas sus canciones Claro ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! Es el mejor tecno, escríbanos Escríbanos Sobre todo ustedes que sí saben, claro Para que nos vayan refrescando la memoria Por supuesto Refrescando la memoria Yo me quedé en Tecnotronic Pop up the jam Pop it up ¿No? Esa es la que vamos a ver ¡Muy bien! Entonces, desea que nos pongan pues para el resto del día 10 de la mañana con 20 minutos Arrancamos nuestro programa el día de hoy ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Se acabó la semana! ¡Eso es para todos ustedes! ¡Viene por acá! La Bush, como están viendo aquí Un aplauso para ellos nuevamente ¡Thank you guys for being here! Gracias por estar aquí ¿Poquito de español? Un poquito ¿Estás contento de estar en Perú? ¿Estás contento de estar en Perú? Sí, estoy muy bien aquí en Perú ¡Primera vez! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Una vez más! ¿Has estado antes aquí? No, solo una vez ¡Ah, ya! ¡Es la primera vez! ¡Es la primera vez! Entonces, Sophie! ¿Cómo estás? Bienvenida ¡Bienvenida, Sophie! ¡Bienvenida, Sophie! Es absolutamente la primera vez para mí También la primera vez de estar aquí en Perú Sí, pero estoy muy curiosa de este maravilloso país así que estoy muy contenta de estar aquí ¡Qué lindo! Dice que es un maravilloso país y está muy contenta de estar aquí ¿Se van a dar el tiempo de viajar de conocer un poquito? ¿Varán a tener el tiempo para conocer un poco mejor Perú? ¿Maybe Cusco? ¿Maybe algún lugar? Bueno, espero así Pero una pequeña, interesante historia, nosotros íbamos a estar aquí ayer Ajá Pero mi manager hizo un error en el itinerario Ok Así que vinimos hoy y así que vamos a intentar hacer todo lo que podemos para ver Perú ver a la gente ver a la playa ver algo histórico algo de comida perú Me recomiendo surfar ¡Tienes que probar surfar! Bueno, dice que hubo un pequeño error porque ellos se supone que tenían que estar ayer aquí en Perú pero bueno, hubo un pequeño error el manager que soy yo así que acaban de llegar ahorita directamente del aeropuerto han venido aquí a bien por casa Así que Y he traído mi G-string así que puedo surfar ¡Sí! ¿De verdad? No, pero es que de verdad les estoy recomendando que traten de surfear ¿Sí o no? Entre los atractivos que tenemos acá en Lima si no tienen tiempo de viajar a otras ciudades y conocer pero los atractivos aquí en Lima y especialmente en el verano son nuestras playas así que pueden intentar ¡Sí o no! Puedes probar surf porque aquí en Lima si no tienes la oportunidad de ir a algún lugar a otra ciudad puedes probar tenemos los mejores beaches para hacer surf de todo tipo así que ¡Pero probar! ¡Pero bebés! ¡Pero bebés! ¡Claro! ¡Pero bebés! Muy bien chicos muchísimas gracias estamos muy contentos y bueno queremos pedirles que nos canten un poquitito acapella de algo de lo que se viene en este show maravilloso ¿Puedes cantar un poco acapella? ¿Claro? ¿Claro? Sí, claro ¡Claro! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Oh, to the mic Baby, baby Fallin' in love Fallin' in love again I could never see What fate had planned for me Dernil came and made our dream My reality As we lay in the midnight hour I feel love's hidden power It's so strong and bold as life unfolds A mystery to me I feel love's hidden power I feel love's hidden power ¡Wow! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Suena muy bonito acapella So, it sounds really amazing acapella So, si así suena en acapella Imagínense con este show completo que están armando maravilloso que va a ser este sábado 23 de enero en la discoteca Cocos A las nueve de la noche Cocos I'm telling people if you sound like this acapella with the whole band and the show it's gonna be like ¡Wow! So And we'll be doing you know like all the hits from La Busch you know I left love S.O.S. You won't forget me in your life and we're gonna reveal a brand new song for the first time Really In Peru Oh really Exclusive of one of the new La Busch Good Bueno, van a tener también no solo las canciones que ya son conocidas y con las que todos hemos toñado todos los chicos los chivolos de los 90 sino que también van a estrenar un nuevo tema por primera vez en el mundo aquí en Perú así que definitivamente no nos podemos perder este concierto sábado 23 de enero discoteca Cocos a las nueve de la noche Muy bien chicos entonces ahora sí nos quedamos disfrutando de el tema que ya todos conocemos y todos hemos bailado So, thank you very much for being here Gracias We are gonna enjoy your music now Thank you Bye 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 Be my lover We are gonna be my lover We are gonna be my lover We are gonna be my lover I must confess Girl yes I wanna be your lover Take a chance my lovers like no other On the dance floor getting down Hold tight and I'ma let you down My love My love definitely be my lover My love definitely the key Like boys to men I'm on bended knee Loving you Not like your brother Oh yeah Wanna be your lover I hear what you say I see what you do I know everything I need to know everything I need to know everything I need to know everything And I want you to know that it's telling me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!